bienvenido a un nuevo programa de alfombra roja las estrellas de hollywood brillan con luz propia y cada una tiene su propia personalidad pero hay ocasiones en las que nos vienen a la cabeza de dos en dos y esto es debido a que han formado pareja cinematográfica en la gran pantalla y han trasladado su magia al gran público hoy vamos a hablar de una de esas parejas retrocediendo en el tiempo al año 1935 para atravesar nuestra querida alfombra y adentrarnos en un mundo de luz y música para olvidarnos de las penurias y para hablar y cantar del amor hoy en alfombra roja sombrero la película estuvo dirigida por marc sandrick cineasta que nos ha dejado otras joyas como la alegre diva corciada sigamos la flota o sangre en filipinas a finales de los años 20 del siglo pasado tuvo lugar el crack del 29 una crisis bursátil donde la bolsa de nueva york se desplomó originando toda una crisis a nivel mundial esto dio pie a la gran depresión que tuvo lugar en los años 30 la época en la que se grabó esta película es por ello que es este tipo de films lo que pretendían era hacer olvidar al público las penurias la miseria y el hambre que estaban sufriendo en su día a día y pudiesen acudir a los cines a disfrutar contrariamente a lo que pudiese parecer que la gente no tenía dinero para banalidades inundaban las salas de cine precisamente por eso para adentrarse en ese mundo de luz de color de magia y olvidar todo lo que venían arrastrando en el día a día es por ese motivo que las tramas de este tipo de película son lo que menos importan es simplemente un hilo conductor para que brillen los protagonistas cantando y bailando ese es el verdadero fin de este tipo de películas el disfrute del público en las salas de cine que pudiesen olvidar todas esas cosas malas para adentrarse en los bailes ese modo de lenguaje universal que puede unir a todos los habitantes aunque tengan distintas lenguas con las que comunicarse sombrero de copa nos cuenta la historia de jerry travers un artista estadounidense que ha viajado a londres y allí conoce a dale tremont una joven rubia de la que se enamora e intentará conseguir su amor a base de bailes el rol del protagonista jerry fue interpretado por el famoso bailarín fred aster que nos ha dejado joyas como el coloso en llamas desfile de pascua o melodías de broadway y para interpretar a dale tenemos a su partener femenina la actriz y bailarina ginger rogers que nos ha hecho deleitarnos a todos con otros títulos como roberta la calle 42 o volando a río es curioso el caso de fred aster pues cuando el actor daba sus primeros pinitos en la industria cinematográfica los entendidos de aquella época dijeron de él no actúa no canta y baila un poco así que vemos como los auténticos profesionales a veces se equivocan pues fred aster resultó ser uno de los mejores bailarines de la historia del cine pero no debemos engañarnos ginger rogers era infinitamente mejor que fred aster él era bueno en el baile pero ella era buena en la interpretación además fred aster venía de otra pareja artística él estuvo bailando durante muchos años con su hermana y ahora ya quería olvidar esa época y ampliar sus horizontes por lo cual no quería encasillarse con la misma pareja cinematográfica pero eso fue lo que finalmente ocurrió fred aster y ginger rogers hicieron un montón de películas juntos pero en aquella época todavía lucía con fuerza el machismo así pues fred aster tenía un 10% más de los beneficios que recaudas en las películas que realizaba junto a ginger rogers algo que la actriz tardó en descubrir cuando lo hizo lógicamente se enfadó pero en aquella época era bastante normal y por desgracia a día de hoy todavía sucede que los hombres cobran bastante más que las mujeres por realizar el mismo trabajo fresa aster nunca ganó un oscar no así ginger rogers que se hizo con la apreciada estatuilla de la academia por su interpretación en la película espejismo de amor debido al éxito obtenido en la primera película que ambos rodaron juntos terminaron haciendo una serie de films que seguían el mismo patrón nueve películas en la rko y una en la metro goldwyn meyer pero todas del mismo estilo eso sí como curiosidad nunca se dieron un beso nunca excepto una vez una secuencia que está rodada como si fuese un sueño es decir parece que no era real era una situación externa a la relación que tenían ambos actores a pesar de que aster no quería encasillarse todos sus títulos y en la misma línea argumental chico conoce a chica chico se enamora de chica chica no le hace caso así que chico baila y consigue con ello que la chica se enamore dejando a un lado lógicamente los bailes el punto fuerte de estas películas es el que constituyen sus diálogos unas réplicas muy ingeniosas y muy agudas que hacen reírse al público y sentir afinidad con sus personajes un recurso muy utilizado también en estas películas es el de los enredos como vemos en sombrero de copa jerry intenta enamorar a dale pero ésta lo ha confundido con el mejor amigo del protagonista que ya está casado así que esos malentendidos esas entradas y salidas por puertas hacen divertirse al gran público y estar siguiendo la trama aunque lógicamente todos sabemos cómo van a terminar pues estas películas como te digo no tienen una dificultad psicológica sino que son muy sencillas para únicamente hacer evadirse al público todos sabemos que al final ambos protagonistas se enamoran y quedan juntos pero la sombra de la censura es alargada y hace acto de presencia en sombrero de copa los censores de la época metieron las tijeras y recortaron algunas secuencias son diálogos que a día de hoy y nos sorprenden ni nos escandalizan ni nos parecen fuera de lugar pero a los responsables de aquella época les asustaba que aquellas conversaciones pudiesen revolucionar al gran público a día de hoy podemos disfrutar del metraje completo pero lamentablemente con esos trozos utilizándose otro doblaje pues los originales por desgracia ya han fallecido como curiosidad comentarte que la mejor amiga de dale es doblada por la gran actriz irene guerrero de luna la primera actriz de doblaje que tuvimos en nuestro país una de las voces más reconocidas de nuestra filmografía la actriz prestó su voz a intérpretes tan famosas como betty davis marlene dietrich claudette colbert o talula banger aquí en españa también es una voz muy reconocible por haberla escuchado en personajes como sofía petrilo en las chicas de oro constance peterson en los colby y la abuela de pedro en heidi sombrero de copa nos muestra una crítica mordaz al modo de vida de la alta sociedad y eso lo vemos en las primeras secuencias cuando jerry se atreve a armar un revuelo en un club social donde allí todos los hombres hablan en voz muy majita intentan no hacer ruido y él termina realizando uno de sus famosos bailes de claquete también observamos esta pequeña puya en la secuencia del mayordomo de su mejor amigo donde tienen una diatriba en si es más conveniente utilizar corbata negra o corbata blanca de este modo los creadores están riendo de ese modo de vivir para hacérselo también mucho más cercano al público llano a los espectadores que acudían al cine para ver este tipo de películas en esta película la letra de las canciones y la maravillosa música que la inunda corrieron a cargo de irving berlin y de max steiner unos de los mejores compositores que ha tenido la industria del séptimo arte algo que llama poderosamente la atención a lo largo de todo el metraje son los decorados el art deco que brilla aquí con una luz inconmensurable y que destaca por la utilización de esos grandes y amplios espacios abiertos y unos decorados muy extravagantes las alas son minimalistas pero tienen todo bastante grande también se utiliza muchísimo el color blanco y esto hace que en unos espacios tan abiertos la mirada del espectador se centre automáticamente en los protagonistas impresionante en la secuencia final la creación de todo un canal veneciano dentro del decorado de la película es decir en interiores pero que no le falta detalle y que también sorprende al espectador por su majestuosidad a los creadores de las películas de fresa ster y ginger rogers les gustaba grabar las secuencias de los bailes en una sola toma utilizando el plano secuencia es decir colocaban la cámara quieta abarcando todo el decorado y sin utilizar primeros planos ir grabando a los dos bailarines la cámara únicamente tenía que seguir los pasos de baile a los espectadores nos parece extremadamente fácil todo lo que están haciendo aster y rogers pero nada más lejos de la realidad para conseguir esas preciosas secuencias tenían que ensayar durante horas es más muchas veces tenían que cambiar de los zapatos a ginger rogers porque la muchacha sangraba y eso es debido a tantas horas de trabajo para lograr esa espectacular belleza en sus movimientos a fresa ster no le gustaba el vestido de plumas que utiliza ginger rogers en el fin a pesar de ser uno de los mejores modelos que ha utilizado pero daba muy bien en pantalla pues ya que están bailando según la letra sobre el cielo ese vestido de plumas la hacía convertirse en una especie de ángel que bailaba con gran elegancia arriba y abajo para deleite de todos los espectadores la película cierra una especie de círculo pues si en los títulos de crédito iniciales vemos a los protagonistas en la grabación de ese baile el último que tiene lugar en el fin es el mismo así que terminan del mismo modo como han empezado sombrero de copa tuvo un presupuesto de 600 mil dólares una cantidad muy elevada pues es el doble de lo que solía costar este tipo de películas no obstante fue todo un éxito pues consiguió recaudar más de 3 millones de dólares convirtiendo a la pareja protagonista en una de las más icónicas de la historia del cine sombrero de copa estuvo nominada al oscar a la mejor película no lo ganó pero en el año 1990 fue considerada histórica cultural y estéticamente significativa por la biblioteca del congreso de los eeuu así pues fue seleccionada para su preservación por el national film registry y hasta aquí el programa de hoy espero que lo hayas disfrutado y como siempre dale me gusta coméntalo suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos nos vemos la próxima semana aquí en alfombra roja